Bien, entramos en esta parte del programa que de verdad que nosotros en años anteriores acá en el canal hemos fallado un poco y nos hemos agotado mucho en el tema político y yo le decía a Beatriz y a Silvino también le decía que nos ayudaran porque queríamos traer otros temas que también son interesantes para la gente porque por lo general este programa de sábado se repite el domingo a la misma hora y recogemos un poco lo que la semana ha arrojado y los sábados, los fines de semana digamos que el hombre cuando llega a la almohada es un poco para reflexionar y evaluar y juzgar lo que ha hecho en el día y en la semana y está con nosotros la psicoterapeuta Nerza Carrero vamos a hablar un poco de lo que está viviendo el ser humano vamos a decir el ser humano que además es el centro de atención de todos el ser humano vive constantemente sometido a una serie de situaciones y eso genera la enfermedad del siglo que es el estrés esa es la enfermedad del siglo cuando uno tiene estrés, usted lo sabe mejor que yo se enferma aunque desde el punto de vista biológico esa enfermedad no existe desde el punto de vista psicosomático esa enfermedad se desarrolla cuando usted tiene estrés se enferma del estómago se enferma de la garganta, se enferma de los pulmones pero es porque vivimos sometidos a presiones a problemas y yo pregunto bienvenida de paso al programa serán muchas las veces que la invitemos gracias cuál debe ser la actitud ante lo que está pasando en nuestra ciudad en nuestro estado en nuestro país en nuestro planeta tierra cuando vemos que un hijo mata a la madre un padre mata el hijo la inseguridad te atracan en la esquina vemos niños en la calle o sea cuál es la actitud que tiene que tener el ser humano ante la vida para lograr superar encontrarse desarrollarse y lograr el equilibrio de la vida bienvenida muchas gracias al doctor Ángel Monaga por esta invitación a su programa juicio a la noticia y sí en este momento en que estamos viviendo una época de cambios estamos ahorita recién entrando en esa transición de una era a la otra esa era de Pisces a la era de Acuario donde en este momento está quedando atrás la época del dolor y el sufrimiento para entrar en la sintonía del amor del verdadero amor porque creemos que el amor es el amor de una pareja el amor de los hijos el amor externo y ese no es el verdadero amor el verdadero amor es reencontrarnos con lo que realmente somos nosotros en terapias en conferencias le preguntamos a las personas ¿quién eres? y por lo general no saben quiénes son dicen su nombre o dicen soy una persona maltratada o soy una persona triste y lo que realmente somos estamos ahorita escasos de ese de ese escudriñar dentro de nosotros y somos unos santos hijos de Dios no importa en quién tú creas cuál es tu Dios sencillamente es reconocerte que más que un cuerpo tenemos algo más grande dentro de nosotros que nos mueve y con respecto a lo que me preguntaba cuál es la actitud ante la vida tenemos dos grandes fuerzas en la humanidad que son el amor o el miedo desde dónde estoy llevando mi día a día desde dónde estoy llevando mi vida cada vez que yo me levanto en la mañana me levanto con preocupación con estrés o me levanto dando gracias por este nuevo día por la salud que tengo y así no la tenga igualito voy a agradecer voy a agradecer por la vida por todo por lo bueno y por lo que creo que es malo detrás de lo que creo malo tengo un regalo entonces la actitud es muy importante hacia dónde vamos a encaminar en este momento a la humanidad cuál es el trabajo de nosotros los psicoterapeutas hacia hacer ese recorrido interior hacia espiarse hacia reencontrarse hacia buscar que la causa de todo lo que me ocurre está dentro de mí y el efecto está afuera en forma de conflictos en forma de problemas como la persona lo quiera llamar pero la causa está en mí ¿qué podríamos hacer nosotros? yo sufro mucho porque yo me encuentro personas fanáticas de ambos bandos fanáticas de ambos bandos la situación política en Venezuela ya llega a niveles personales aquí hay familias que se han separado en razón de una creencia política a mí mismo me ocurre yo siempre en mi vida trato de ser equilibrado cuando yo digo equilibrado trato de ser justo y a veces eso se castiga también porque algunos me dicen no tú tienes que estar o de este lado o de este lado o sea tú no puedes estar en el medio y yo a mí siempre me ha gustado equilibrar las cosas pero noto que hay gente que vive enferma hay canales de televisión yo no digo así sin yo sé que usted no es política pero yo digo Globovisión a veces enferma a la gente como también venezolana de televisión enferma a la gente o sea los dos canales gente que vive estresada gente que ha llegado a niveles de odio en contra del presidente y gente que ha llegado que lo ama y creo que es la mayoría porque el presidente tiene 14 años en el poder ahora ¿qué le podemos decir nosotros a esa gente que vive enfrentada y que vamos a decir es yo no sé si la palabra es correcta infeliz por esta situación política pareciera que no logra vivir en paz en armonía porque la situación política lo arrastra y mucha gente aquí pasó mal las navidades pasó mal el año nuevo ¿cuál sería la terapia para esa gente? muy bien lo que yo le digo a esas personas que se la mantienen desde la queja desde la crítica desde el juicio es que vamos a vivir en equilibrio eso que le dice la gente a usted o tiene que estar de un bando o del otro no necesitamos estar en el centro si alguien conoce el símbolo del yin y el yang ¿verdad? hay una línea que divide lo oscuro de lo claro y allí es donde necesitamos estar en ese centro en ese equilibrio porque si estamos en el rol de la víctima voy a andar todo el tiempo diciendo mira lo que me hacen y pobrecito yo y si estoy en el otro rol en el del victimario voy a andar juzgando y señalando al otro tú eres el culpable de lo que me ocurre y ninguna de las dos extremos me va a llevar a encontrar el equilibrio ni la verdad porque me la paso en la vida buscando las razones y a base de razones pensamiento razón decisión y hecho que así es la vida de cada ser humano desde allí no voy a encontrar la felicidad porque la felicidad es una decisión la felicidad es que yo elija serlo nadie me hace feliz solo yo y la única manera de serlo es en equilibrio fíjate que usted ha dicho algo que yo practico mucho y es que a veces yo a veces me encuentro mujeres solteras o vamos a decir lo que llaman solteronas con el respeto y hay mujeres que no conciban en la vida si no es con un hombre la tesis de la media naranja yo soy enemigo de la tesis de la media naranja porque yo siempre digo que tú no necesitas a nadie para ser feliz tú mismo la felicidad está en ti mismo si la puedes compartir chévere mejor si tú la puedes compartir pero esa tesis de la media naranja pareciera que es atentatoria contra lo que usted está diciendo y parece que no nos preparamos entonces si no gana la persona que nosotros queremos nos amargamos si no ganó el presidente que queríamos nos amargamos sobre ese tema quisiera que habláramos al regreso en la parte final de esta conversación bien amena con una psicoterapeuta porque la vida a veces nos dice y no lo hacemos que si del cielo te caen limones aprende a ser limonada al regreso y no lo hacemos y no lo hacemos y no lo hacemos y no lo hacemos